Bueno, bienvenidos una vez más a Deportes 2022. Mi nombre es Milena Melio y hoy tenemos el agrado de entrevistar a Pablo González, jugador de Liverpool de Uruguay y tiene una amplia trayectoria futbolística. Así que bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad para conocerte. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Milena? Bien, bien, gracias a Dios. La verdad es que es un gusto y es mío de estar contigo acá. Bueno, genial, gracias por esta oportunidad que nos das. Y bueno, hace unos pocos días tuviste dos reconocimientos muy importantes a nivel futbolístico como mejor jugador por el último torneo, ¿no? ¿Qué nos podés comentar de tu último año en Albión, que fue donde jugaste anteriormente a Liverpool? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, sí, la verdad que sí, yo creo que uno de los mejores años futbolísticos que haber obtenido, bueno, ese reconocimiento de parte de la AUF, obviamente, y de directores técnicos, de jugadores de fútbol. La verdad es que es un orgullo, como siempre recalco, que también lo recalqué el día que recibí el premio, obviamente que gracias a mis compañeros. Bueno, muchas felicitaciones por esta premiación. La verdad que debe ser muy importante para vos y por tu paso, además, en Albión. ¿Y qué diferencias por ahí notás entre el club en el que estabas con el actual Liverpool, en el cual ya habías jugado también antes, no? Bueno, muchísimas gracias. No, en realidad yo creo que no hay mucha diferencia, si bien el año pasado fue la segunda división, acá el fútbol uruguayo hoy en día está muy parejo. Bueno, el año pasado, bueno, el año pasado, en esa segunda división, había clubes muy grandes, con mucha trayectoria, el defensor, Danubio, Racing, etc. Y yo creo que no hace mucha diferencia el fútbol de segunda con el de primera acá, y no he encontrado diferencia. Pero bueno, también lograron ascender, ¿no? Así que también felicitaciones por ese triunfo que obtuviste con el equipo en el que estabas anteriormente, lo cual te trajo después esta premiación también merecida. Y bueno, y ahora actualmente estás en Liverpool, y ¿cómo ves ahora tu paso por el club en el que estabas también antes? ¿Qué es lo que podés destacar tal vez de tu experiencia anterior y ahora? Sí, 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 me acuerdo que estuve la vez de volver al club del cual yo salí, y la verdad que estoy muy contento de volver al club donde uno, y también obviamente hoy día estoy más maduro, con un poco más de experiencia, y yo creo que eso me puede jugar un poco a favor del volver y dejar una marca en el club del que salgo, ¿verdad? Y bueno, ¿cuándo empezaste en este ámbito del fútbol? ¿Cuándo arrancaste? ¿A qué edad? Sí, yo arranqué a los cuatro años, mis viejos obviamente, mi papá, mi mamá, la verdad que mi padre es muy futbolero también, y bueno, inicié con cuatro años en la casa que se llama Baby Food. Sí, ¿en dónde estuviste jugando desde entonces? Un club de acá de mi barrio que se llama Club de las Flores, hoy en día también tengo vínculo con ellos porque, bueno, yo tengo un hijo de seis años, y también estás siguiendo, bueno, le gusta el club, y la verdad que los llevo siempre a las prácticas, a sus partidos, y la verdad que estoy vinculado a ellos. Bueno, después de ahí, de terminar el Baby Food fue donde arranqué el Liverpool. Bueno, tenés una amplia trayectoria, ¿no? Actualmente, ¿qué edad tenés? Tengo veinticinco años. Claro. Bueno, muchos años de tu vida dedicados al fútbol desde muy chiquito, y qué bueno que tu familia pudo acompañarte y entenderte en todo este proceso que demanda mucho tiempo, ¿no? También el tema del entrenamiento, estar concentrado, partidos, y que seguramente habrás tenido que por ahí postergar a veces salidas o distintas cosas, hasta familiares, con amigos, o de tu vida para, digamos, dedicarte a full al fútbol. ¿Sentís que pudiste mantenerte bien en ese equilibrio entre, por ahí, estudiar, el fútbol, la familia? ¿Sentís que te costó, o que pudiste lograr, digamos, el equilibrio y que funcione todo? Sí, sí, como bien dijiste vos, la verdad que obviamente te perdés muchas cosas. Desde la juventud, bueno, los cumpleaños de 15, por ejemplo, la verdad que me perdió muchos cumpleaños, muchas salidas también con amigos, que a veces, o has un sábado o un domingo, y bueno, se te complica salir a veces, la verdad que sí, pero bueno, por suerte siempre tuve la familia que me apoyó, la verdad que en eso estoy muy agradecido, obviamente, con toda mi familia, que fue los que me mantuvieron derecho más que nada. Sí, es un esfuerzo que igualmente valió la pena y mucho, y ahora qué bueno también, ¿no?, para vos tal vez que tu hijo le tenga la misma pasión por el fútbol y desde tan chiquito también quiera participar, quiera aprender y experimentar lo que vos viviste. Yo tengo, mi primito tiene 7 años, más o menos, y él está desde los 5 años jugando de arquero, y está entrenando todos los días de la semana y tiene 4 partidos, así que es bastante complicado para la familia también, porque tiene que estar a fútbol acompañándolo, porque es muy chiquito, pero a su vez a él le encanta ser arquero, sueña ser un día como Armani, y también tiene el colegio, y hay veces que se le complica un poco, pero le mete ahí a la escuela, y hay veces que por ahí también tiene que faltar capaz que algún evento cumpleañito por el tema de estar concentrado, o entrenar, o jugar, pero también tratan ahí de repartir un poco el tiempo. Así que seguro que para vos también va a demandar ahora con tu hijo, pero qué bueno compartir esa pasión, ¿no? Sí, sí, sin duda, la verdad que, bueno, ya 6 años, y hoy en día los niños, la verdad que son aviones, la verdad que el tiempo pasa, y te pide camiseta del club donde está jugando, el número, la verdad que es lindo compartir eso con ellos, obviamente que no lo obligo, yo le voy a acompañar el deporte que le guste, lo que le guste hacer, pero bueno, él siempre mira, mira a mí, mira a su primo también, su primo tiene un año más, que también está jugando en el mismo club, y también le gusta, también es complicado el tema de la escuela, él llega a las 5 de la tarde, y a las 6 tiene que ir a practicar, y también va con muchas ganas, obviamente, muchas amistades que ha hecho ahora, y bueno, siempre lo vamos a estar acompañando. Ahora, por ejemplo, este fin de semana, el domingo él tiene partido a las 15, y yo tengo a las 14, así que vamos a estar medio complicados ahí, pero bueno, siempre va a estar, está la mambo en él, por suerte, lo acompaña a todos lados, y bueno, también es parte de eso. Bueno, qué bueno que tiene el acompañamiento, y vas a tener que repartirte ahí también un poco, pero qué lindo que lo puedan vivir también juntos, y ver tal vez su crecimiento también en el mundo del fútbol, por qué no que también lleguen a algún momento a jugar de manera profesional. Y bueno, tuviste la oportunidad, ¿no?, de pasar por distintos clubes, ¿qué nos podés comentar?, ¿por qué clubes estuviste, aparte de Albion, Liverpool? Sí, sí, yo, bueno, salí del Liverpool, después de hacer inferiores, obviamente, llego a debutar en primera división, después no tuve mucho rodaje, y salí a buscar otros rumbos, también estuve en Defensor Sporting, en Atenas de San Carlos, ahí fue cuando estuve dos años afuera en el interior, obviamente, viendo poco a mi hijo, mucho ejercicio, pero bueno, me sirvió todo de aprendizaje, de experiencia, y obviamente, de fortalecerme, tanto anímicamente, como futbolíticamente. Claro, me imagino que también el tema de la distancia, eso afecta bastante, cuesta un montón, porque por ahí tenés que dejar muchas cosas de lado, pero bueno, ahora podés estar también nuevamente por ahí cerca de la familia, y también haciendo tu sueño con Liverpool, un club también muy conocido, muy destacado, y qué bueno que podés lograr lo que por ahí a muchos les cuesta, de todas formas, esto de llegar a jugar profesionalmente al fútbol. ¿Y en qué posición te sentís más cómodo, o en cuáles jugaste, o siempre te mantuviste con la misma? Sí, sí, la verdad que sí, como recalcar, obviamente, el sacrificio, obviamente, que tiene el jugador del fútbol, la verdad que somos millones de niños, con muchos sueños, y la verdad que llegan muy poco, pero bueno, esto, todo el sacrificio, el esfuerzo, el apoyo de la familia, y ir a su sueño, y por suerte hoy estoy cumpliendo el mío, que la verdad que es obviamente jugar al fútbol, y por suerte tengo el apoyo de la familia, que es lo que vale siempre. Así que, por suerte, vamos en ese camino. Bien, y respecto a las posiciones, ¿en qué posición te sentís más cómodo para jugar? Sí, perdón, la verdad que he jugado en varios puestos, y no es que tenga un puesto, la verdad que fijo, yo creo que en todos mis pasajes de estos años, la verdad que he aprendido muchas posiciones, los técnicos hoy en día se fijan en un jugador que sea polifuncional, que le pueda cubrir varios puestos, y por suerte en eso me siento cómodo, siempre obviamente en la banda de ataque, también me tocó ir a la selección, y me tocó ir de lateral izquierdo, por ejemplo, y obviamente que la camiseta de la selección se defiende desde el puesto que sea, así que me tocó ir de lateral izquierdo, jugar un gano, sube por el Che, la verdad que fue una experiencia muy linda, obviamente en otro puesto que no era el mío, pero me adapté muy bien también, y bueno, después de ahí terminé jugando de volante, por cualquiera de los lados, atrás del 9, doble 5, la verdad que me siento cómodo, en realidad obviamente que atrás del 9, como el canche, es donde más me gusta jugar suelto, ahí agarrar un poco las pelotas, las pelotas sucias que dejan los compañeros, y mostrar la picardía que tiene uno, obviamente, ahí atrás del 9. Bueno, digamos que sos un jugador multifacético dentro de la cancha, y que está buenísimo, que te puedas adaptar a las posiciones también, que te diga el director técnico, y que eso está muy bueno, porque como decís, actualmente por ahí se busca mucho eso, de que el jugador pueda adaptarse al equipo que busca, quien esté justo al mando también, y eso es admirable, que puedas estar en cualquier lado, y que te sientas cómodo trabajando así con el equipo. Actualmente sos mediocampista en Liverpool. Sí, sí, habitualmente, bueno, también tenemos un entrenador que le gusta liberar al jugador, obviamente él te quita un puesto, pero ahora después de marcar, este jugador sabe que puede llegar en el puesto que entra jugando, o en el puesto de compañero, que sabe que lo sabe. Tenemos muchos jugadores que sabemos jugar en cualquiera de esos puestos, obviamente siempre cubriendo uno de ellos, y la verdad que por suerte me adapto bien. ¿Y cómo fue tu paso por la selección? Cuando fui mediocampista, pero... Y fue una experiencia muy linda, yo creo que me quedé con una espina media mura en el sentido que creo que no la supe aprovechar bien, capaz porque era muy chico, me sentí muy maduro, y bueno, pero bueno, yo espero la obviamente, siempre sueña uno con defender la camiseta de la selección mayor, pero por suerte después miras fotos, miras videos, la verdad que te quedó bien. Justo se nos cortó un poco la señal, y no salió lo último. Sí, que en realidad me quedó una experiencia inolvidable, obviamente, más allá de que obviamente yo creo que estaba muy chico, un poco inmaduro capaz, y no supe aprovechar mucho los momentos, pero me quedo con lo positivo, obviamente, que fue vestir la camiseta de la selección, y bueno, espero en algún futuro. Claro, bueno, tal cual, la experiencia ya es un montón de haber llegado a la selección, que a no mucha felicidad, así que ya eso es para destacar y tener un hermoso recuerdo de tu paso, y que aún también estás a tiempo, ¿no? Así que, ojalá que se pueda dar, y bueno, ¿qué referente también tenés a nivel futbolístico? ¿A quién por ahí te gusta ver jugar? ¿O que a veces decís, bueno, me gustaría tomar tales jugadas? ¿O quién te gusta? En sí, no soy un jugador que me fijo solo en uno, sino que intento buscar los de mi puesto, obviamente que me encanta el fútbol, y cada vez que miro jugar cuadros de otras ligas, obviamente que me gusta mucho, la verdad que en mi puesto he mirado millones de jugadores, la verdad que me encanta ver cómo se manejan con la pelota, los pases que meten, bueno, la pegada, obviamente, la verdad que me encanta ver estas cosas, y ahí Argentina, obviamente, me encanta Riquelme, cómo jugaba, cómo se desarrollaba, que mundialmente, la verdad que yo creo que no hay una persona más allá de un cuadro, de otro, miro a un jugador y no la camiseta, obviamente acá en el fútbol uruguayo también me dejó mucho el chino recoba, la verdad que en ese puesto me encantaba cómo jugaba, tenía una zurda fenomenal, y bueno, yo también soy zurdo, entonces también lo admiraba mucho. Bueno, genial, y Riquelme, es un gran jugador también, admirado por muchos, y está bueno eso de que uno por ahí ver cómo juegan, más allá de la camiseta que vistan, porque hay jugadores muy destacados en distintos clubes, y tal vez aprovechar también de ver, y capaz que alguna estrategia de juego, cómo juegan, cómo fluyen en la cancha, ya eso está bueno, y tal vez para cuando uno juega, no al fútbol, como en tu caso, tal vez aprovechar algunas de esas estrategias de juego, o ver incluso al equipo completo, donde por ahí juega esa persona que a uno le agrada. ¿Y cómo es tu relación con tus compañeros? ¿Cómo se llevan? No, muy buena, muy buena, la verdad que, bueno, con varios compañeros compartí con Raba, y por suerte a la vuelta también, me llenó de orgullo, volver a compartir con ellos, ellos también, la verdad que yo me integro mucho siempre en los equipos a los que la verdad que intento agarrar confianza rápido, también unirme al grupo, 2x3 se me escapa de una juega que otra, me gusta manejar mucho la música también, y bueno, yo creo que por eso también me integro fácil a los grupos, y por suerte tenemos una relación muy linda, obviamente, en el platel, y yo creo que hay un secreto que siempre está, que yo creo que a veces los campeonatos lo ganan los unidos, y no las individualidades, así que yo creo que lo bueno de esto es tener un lindo grupo, y ahí mismo salen las amistades, obviamente. Sí, es re importante el hecho de saber ser compañeros, el trabajo en equipo, y está muy bueno que además se lleven bien, porque es algo que comparten todo el tiempo, de verse todos los días, de jugar, de entrenar, así que es la base, y está bueno eso de poner un poco de humor, como decís, o tomarle música, cuando están, y todo eso, bueno, descomprime un poco, y está bueno para que a la hora de jugar también puedan mantener ese compañerismo. que eso siempre se ve también en la cancha, porque como decís, no está bueno que es muy individual, sino que es un trabajo en equipo, y que así es como funciona para que vaya bien. Y bueno, y hablando hace un poco del trabajo en equipo, ¿considerás algún partido que haya sido justo? ¿Algún partido que... ¿Resultado, decís tú? Claro, si tal vez por el resultado considerás algún partido injusto, porque viste que a veces no sale como uno espera, por más que el equipo juegue bien también. Bueno, mismo, dicho esto también, yo creo que venimos hace cinco partidos sin poder convertir, arrancamos los dos primeros partidos de campeonato muy buenos, en dos partidos, habíamos convertido siete goles, tres en uno, cuatro en otro, y después como que se nos cortó la racha, y la verdad que no sé si hay un partido que haya sido injusto. yo creo que los varios intentamos, llegamos, tuvimos más de seis, siete chances por partido, y no se nos está dando, hacemos lo que trabajamos a la semana, lo que pide el técnico, movilidad, mucho juego, llegamos por banda, llegamos por dentro, y la verdad que no se nos está dando el gol, que yo creo que es lo que nos faltó también ahora, por ejemplo, en la fase de Sudamericana. Claro, y qué análisis podés hacernos del partido de ayer contra River? La verdad que, bueno, obviamente que nos dio un sabor muy amargo, teníamos la ilusión, obviamente que no habíamos plasmado un objetivo, que era obviamente poder poder meternos en esa copa, en una fase de grupos, la verdad que nos fuimos muy tristes, obviamente, probamos, intentamos por todos lados, ya en el primer partido tuvimos muy poca suerte también, yo creo que la pelota no quería entrar, bueno, lo mismo que nos estaba pasando en el torneo local, nos pasó por copa, que bueno, lamentablemente son cosas que tiene el fútbol, que gana uno solo, a veces no es por suerte, sino por lo que diga el de arriba, así que a veces es complicado, pero bueno, pasó River, y bueno, el mayor de la suerte es solamente para ellos. Claro, bueno, es verdad, hay veces que son factores que van más allá también del juego en equipo, porque hay veces que uno puede jugar bien, que el equipo puede jugar bien, pero que por ahí no se ven los resultados, tal vez porque no se da la mala suerte, otras veces por cuestiones tal vez de más arriba, como decís, de árbitros, de lo que sea, pero bueno, es parte del juego, me imagino el sabor amargo que deja, más que es una copa y también importante, pero bueno, ojalá que puedan ir remontando y ver el resultado también del trabajo en equipo y de cómo juegan, ¿no? y en base a esto también que por ahí vos ¿qué sentís que podrías también vos mejorar en los aspectos técnicos algo de tu juego? ¿Sentís algo para mejorar, para seguir puliendo? ¿sí, sin duda, sin duda, sin duda, siempre hay cosas para mejorar, obviamente, yo soy muy autocrítico, la verdad que cada vez que terminamos los partidos, obviamente que tenemos profes que te hacen llegar el video del partido, obviamente, y te ves en la cancha y bueno, ¿por qué no podía haber hecho eso? Son miles más de segundo que en el partido la verdad que estás mil horas y no las casás y después los mirás los videos y decís ¿por qué no pude haber hecho esto? ¿he hecho lo otro? Y siempre hay muchas cosas a corregir, obviamente, y por suerte tenemos ese pequeño material que nos hacen llegar siempre para corregirnos a nosotros, las posturas adentro de la cancha, cómo recibir el balón, no apresurarnos y bueno, la paciencia también que hay que tener, obviamente, ayer, por ejemplo, ya íbamos perdiendo 1 a 0 cuando arrancó el partido, porque ahí habíamos perdido 1 a 0 y la verdad que capaz que nos faltó un poco más de paciencia y un poco más de precisión también de la ansiedad y de los nervios que teníamos también, de querer igualar las veces. Claro, sí, es un tema, el tema este de que a veces los nervios pueden a veces ganar de mano, pero bueno, siempre hay cosas y aspectos técnicos que mejorar, que pulir en toda área y está bueno esto que les hagan llegar los videitos para ustedes verse porque ya verlo desde otra postura más fría, más relajado, porque viene la euforia del partido, uno por ahí hay cosas que no se da cuenta que después verlo cuando uno está más tranquilo está bueno para ver el trabajo en equipo y también el trabajo de uno que es lo que por ahí pudo haber aportado, qué cosas pudo haber mejorado o para la próxima tener en cuenta, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el fútbol es muy importante para tu vida, para tu familia, que todos son refusboleros, desde el más chico al más grande, y con qué frase o con qué palabra definirías para vos el fútbol en tu vida? No, la verdad que obviamente el fútbol más allá obviamente de Bauti que siempre lo sabe mi familia, obviamente el fútbol también es parte de mi vida, la verdad que si yo no tengo una pelota a veces es complicado, por ejemplo ayer terminé cansado y yo quería volver a entrenar obviamente para ya estar pensando en el próximo partido que obviamente cuando perdés la mejor manera de sacarte el sabor amargo que tenés es enfrentar al próximo rival y poder obtener tres puntos y poder convertir algún gol o bueno, obviamente sacar el partido adelante y si va en base a eso el fútbol siempre obviamente que va a ser mi vida. Y después respecto también a esto, bueno esta es una profesión también para vos y en tus tiempos libres ¿hay alguna otra actividad que te guste? No, no, si bien hoy en día estoy obviamente que hablando con varios profesores estuve estoy por terminar el ciclo básico que yo no lo había terminado y la verdad que hoy en día de grande me doy cuenta que es algo muy importante para el después más que nada obviamente en la carrera de futbolística me doy cuenta esta tarde obviamente de poder terminar el estudio obviamente que es algo de mañana que es hacer algún curso técnico de gerente deportivo de lo que fuese obviamente que te piden estudio en todos lados y bueno yo tengo un par de materias pendientes que las tengo que hacer obviamente y después cuando estuve parado estuve un año parado bueno mi mejor amigo corta pelo la verdad que tenía una pelupería y bueno me incliné pelado obviamente que lo mío es la pelota bueno estoy que estar llamado para ser futbolista porque aparte volviste y volviste con todo y eso está buenísimo pero está bueno a veces probar otras experiencias y animarse siempre no quedarse por ahí con las ganas sino que intentar porque en realidad también pierde el que no intenta siempre hay que intentar y avanzar perseverar y bueno y esto es el fruto también de tu perseverancia en lo que está bien en el fútbol que puedes continuar y bueno vamos a ir también finalizando y no sé qué te gustaría decirle a algún chico que esté pensando en dedicarse al fútbol o que esté arrancando qué le dirías si fuera no sé a tu hijo qué le tuvieras que decir no obviamente que a ver si el sueño de él a ver es muy chico pero yo creo que a medida que vayan pasando los años el sueño de él obviamente de jugar al fútbol que lo persiga fue lo que lo que hice yo obviamente que va a costar porque es mucho sacrificio muchas horas dejando obviamente la familia a veces tenés que viajar a veces tenés que dormir poco te vas a pagar obviamente fiestas cumpleaños como lo hablábamos hoy pero bueno si es lo que lo que a uno le gusta yo creo que hay que perseguir los sueños que tarde o temprano siempre siempre da su fruto tal cual bueno es algo que realmente te tiene que gustar para saberlo aprovechar y para entender también lo difícil que es abocarse a esto porque lógicamente como decís por ahí hay otras cosas que tienes que perderte o tal vez equilibrar o recortar y está bueno eso que también se tengan claro desde un principio porque es una carrera que lleva mucho tiempo no solo el tiempo de dedicarse sino de los años a lo largo desde que empezás desde chiquito hasta que se te dé una oportunidad es mucho tiempo así que es algo que te tiene que apasionar también y bueno ojalá que tu hijo por ahí pueda también llegar muy lejos y que puedas ir perseverando si es lo que realmente a él le gusta y bueno ahora vamos con la última pregunta que me gustaría saber qué expectativas tenés a nivel personal o deportivo para este 2022 no obviamente que que bueno como hablábamos hoy teníamos objetivos en el club obviamente que uno era pasar de fase ya no lo tuvimos y bueno ahora lo que tenemos que pensar es en el campeonato que estamos a tiempo obviamente e intentar ganar una copa con el club que es el club donde uno salió y la verdad que le tengo un aprecio enorme entonces yo creo que los objetivos ahora que que nos tenemos que plantear son esos poder este obviamente competir en el torneo y obviamente volver a clasificar una copa que es lo que siempre quiere el hincha jugar alguna copa internacional si eso es verdad y bueno espero que después yo creo que yo creo que después también obviamente que también tenemos objetivos personales que van de la mano yo siempre digo que que todo va de la mano lo mismo que pasó el año pasado en Albion yo creo que salir campeón también un club para que yo ganara el premio también mis compañeros obviamente me ayudaron a ganar los zapatos de la mano y yo creo que también una meta que tenga un objetivo obviamente es poder salir del país a jugar al exterior pero pero es como te digo va todo enganchado de la mano y yo creo que que si a todos no va bien después a uno le va bien individualmente tal cual tirar digamos para el mismo lado hacia todos juntos y así también se pueden destacar de forma individual con el buen trabajo en equipo y hacerse más visibles pero bueno nada es imposible y seguramente van a poder remontar esos resultados van a poder mejorar y la verdad que te deseo muchos éxitos en lo que viene y lo que sigue en este año para tu club para vos también y a seguir perseverando en lo que eso es lo que nos ayuda a llegar a las metas y también el tema del estudio eso está buenísimo que puedas por ahí retomarlo apenas puedas solamente vas a lograr también después llegar a ser director técnico es algo que va muy de la mano muy relacionado y que mejor que alguien que lo experimentó en primera persona jugando dentro de la cancha así que bueno muchas gracias Pablo por darnos esta oportunidad de conocerte un poco más de tu trayectoria que es muy amplia un gran jugador así que simplemente gracias otra vez por estos minutos y seguiremos en contacto espero que te vaya muy bien bueno bueno muchísimas gracias obviamente a vos Milena también desearte el mayor de los éxitos en esta profesión y bueno la verdad que obviamente estoy agradecido con ustedes por haberme hecho esta nota y bueno como digo siempre estoy a las órdenes para lo que sea así que bueno les mando un abrazo grande muchas gracias y bueno esto fue para Deportes 2022 mi nombre es Milena Melio estuvo con nosotros Pablo González comentándonos un poco sobre su trayectoria futbolística y es jugador de Liverpool en Uruguay así que un gusto y será hasta la próxima gracias